¡Hola! Espero que estén súper bien. Yo soy Erika Goncalves, para los que no me conocen, y hoy les traigo una rutina de abdominales en casa. ¿Verdad, Chloe? Una rutina facilita que la pueden hacer en la casa. Para que estés mamacita y para tener esos cuadritos soñados que todas y todos queremos, porque yo sé que también hay hombres que ven mis videos. Un aplauso para los hombres fitness, saludables y que ven videos en YouTube. Y lo mejor de todo es que esta rutina la puedes hacer en tu casa, en el gimnasio, en el parque, donde tú quieras. Ahora sí, se acaban las excusas y vamos a hacer esto juntos. Y el gordo y yo les tenemos otra noticia buena. Y es que mi amiga Michelle Posada del canal Michi's Kitchen, les trae un smoothie súper rico y súper saludable, para tomártelo después de hacer esta rutina de abdominales. Una maravilla, mejor imposible. Michelle Posada es mi amiga y estudiamos juntas actuación hace mucho tiempo, estábamos chiquitas y ahorita ella es una súper actriz, una súper estrella internacional. Estoy muy orgullosa de ti, Michelle, así que mucho éxito con tu canal de YouTube. Y bueno, pasen por allá para darle amor. Voy a dejar el link de su canal por algún lado de la pantalla para que, ping, le den click y vayan a ver esos videos de recetas saludables que nunca está de más. Y bueno, y ahora sí, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 de una vez esa rutina fitness que necesitan en su vida. También es importante recordar que para tener un abdomen plano y la figura que quieres tener, tienes que comer saludable, así es como luce un plato equilibrado. Recuerda tomar 8 vasos de agua diarios y entrena 3 veces a la semana por lo menos, puede ser lunes, miércoles y viernes. Así que ya saben, regálame un me gusta, suscríbete y comparte este video con tu mejor amigo a ver si por fin se anima a entrenar contigo. Un besito, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!